Estamos ya en las horas previas a nuestro congreso y queríamos esta instancia de comunicación de la mesa política con ustedes los trabajadores de los medios de comunicación porque nuestro congreso va a comenzar en el día de mañana a la hora 8 con comisiones de trabajo. Las modalidades han sido diversas a lo largo de nuestra experiencia. Este es nuestro sexto congreso extraordinario, hay también varios congresos ordinarios en esta vida democrática del Frente Amplio y este en particular va a llevar el nombre de nuestro querido compañero Hugo Cores y será el sexto extraordinario. Como ustedes saben la temática que está planteada es la que dice relación con el programa de gobierno y con las precandidaturas. En este caso, desde el 19 de marzo, no fue una fecha casual, se conmemora año de la liberación del general Liber Sereñi, con el compañero presidente de la comisión de programa y varios de ustedes hicimos el lanzamiento de las unidades programáticas. Y desde ese momento estamos trabajando intensamente en todo el territorio nacional para que justamente el programa sea, como lo decimos, el mejor programa. Tenemos ese tema y este programa borrador ha sido colgado en nuestra página web a disposición de todas y todos desde ya hace varios meses. Con él trabajamos a lo largo y ancho del país, logramos hacer varias reuniones en simultáneo entre diferentes ámbitos orgánicos, departamentales, conjugándolos, las miradas diversas y señalando con esto la importancia del territorio sobre las políticas nacionales y viceversa, por supuesto. Pero somos conscientes desde el gobierno nacional la trascendencia que tiene siempre tener el cable a tierra los actores y las realidades concretas del territorio para impregnar de esa manera las políticas públicas nacionales. Luego tenemos el otro tema que es el de las precandidaturas. Obviamente también a lo largo de nuestra vida democrática esto ha variado. Nuestro estatuto está previsto para una candidatura única y la última modificación no alteró este tema, pero sí la realidad lo ha modificado. Ha habido candidaturas múltiples en instancias departamentales y ha habido candidaturas múltiples para los compañeros y compañeras que deben desempeñar la candidatura a la presidencia de la República y vicepresidencia. En este caso, como ustedes saben, el compañero Tabaré Vázquez y la compañera Constanza Moreira han sido habilitados en igualdad de condiciones desde el plenario al Congreso. Esa es una decisión política estatutaria, el plenario es el máximo órgano de dirección y lleva iniciativas ante el Congreso, que es un Congreso exclusivamente de bases. La única representación del componente de coalición es a través del 50% de integración en el plenario nacional. Y esto nos parece importante porque a veces se soslaya o no se le da la importancia que realmente tiene. Tanto cuando éramos oposición como cuando somos gobierno, hemos entendido que nuestra democracia interna tiene que tener la mayor fortaleza. En los gobiernos se está el máximo tiempo que la ciudadanía lo confiera. Como fuerza política hemos estado a lo largo de 42 años pasando todo tipo de alternativas y por eso creemos que la fuerza política tiene que ser sólidamente un pilar de esa democracia que queremos siempre profundizar. Y bueno, en nuestros dos temas hemos trabajado intensamente el borrador del programa lo confeccionaron casi 800 compañeros y compañeras, varios cientos, algunos miles debatimos en esas instancias que yo hacía referencia, tanto en Montevideo, Canelones, como el interior del país. Y hemos estado también confrontando esto de si el frente debe sentirse reflejado con candidaturas múltiples. Y es una realidad que el plenario asumió y que ahora le toca a la soberanía del Congreso definir que den de cara a junio del 2014. Nosotros queremos decirles que para nosotros es muy importante el que los medios de comunicación estén hoy acá. Sabemos de la trascendencia que tiene un partido en el gobierno, también un partido que desde hace 15 años es el primer partido en importancia numérica y política en el país. Por tanto, quiero que puedan entendernos que el trabajo en las comisiones siempre es un trabajo que reservamos para la propia militancia, incluso para los delegados titulares, porque hay también una cuestión de comodidad, de espacio físico que habilita la mejor condición para la discusión. Y entonces en las comisiones que van a comenzar mañana a las 8 de la mañana, no va a haber acreditación para otros que no sean los delegados de los comités de base titulares que van a estar resolviendo en el transcurso de esas horas, en el entorno de las 5 de la tarde, la síntesis de ese debate. Y luego pasaremos a las 6 de la tarde a una sesión plenaria. En las plenarias van a poder ingresar los medios de comunicación. Luego Jimena de los Campos, que es la responsable de comunicación y propaganda, les dará algunos detalles logísticos. Y bueno, el domingo también a las 8 de la mañana, la intención es culminar en el entorno del mediodía, el debate de los 3 pilares que constituyen esta propuesta programática y estar definiendo el tema de las precandidaturas en las primeras horas de la tarde para definirlo y luego hacer la proclamación de los mismos. Creo que lo más importante es que podamos despejar todas las dudas y que podamos tener una jornada que yo auguro, como siempre nos lo dejó claro el general Sereñi, de hacer una síntesis frenteamplista en todos los temas. Esto significa definir un programa con el mayor respaldo posible y también habilitar democráticamente para que la ciudadanía frenteamplista defina en junio las precandidaturas a la presidencia de la República.